Respawn Entertainment y Electronic Arts tienen en sus manos darle a Star Wars el lugar que le corresponde en el mundo de los videojuegos. La saga galáctica de Lucasfilm y Disney ha vivido tiempos mejores en el ocio electrónico y en los últimos años, pese a los esfuerzos de estudios como DICE con Star Wars Battlefront, no han tenido demasiada suerte. Sin embargo, los creadores de Titanfall y el reciente Apex Legends han aceptado el reto de devolver el esplendor a Star Wars. Con millones de espectadores pendientes y tras meses de rumores, filtraciones y declaraciones, Star Wars Jedi Fallen Order se presentó por todo lo alto y en el mejor lugar posible, la Star Wars Celebration de Chicago. Mediante una propuesta de acción y aventura en tercera persona, Star Wars Jedi Fallen Order nos trasladará a una de las épocas más convulsas y oscuras de la cronología de Star Wars. Centrado en la experiencia para un jugador, nos invitará a encarnar a Carl Kestis, interpretado por el actor Cameron Monaghan, conocido por series como Gotham, un padawan superviviente a la orden 66, aquella que acabó con miles de Jedi por toda la galaxia. Por lo tanto, viviremos una historia enmarcada entre el episodio 3, La venganza de los Sith, y el episodio 4, Una nueva esperanza, y seremos perseguidos por el Imperio Galáctico. Carl Kestis ha vivido oculto en un planeta minero, intentando tapar su pasado. Sin embargo, Carl se verá expuesto tras mostrar su sensibilidad a la fuerza, en un desgraciado accidente en el que tiene que salvar a uno de sus compañeros. En nuestra huida conoceremos al gran enemigo, la segunda hermana. Se trata de una de las inquisidoras del Imperio Galáctico, un escuadrón de élite que pretende eliminar los remanentes de la Orden Jedi. Este rival, que será constante y amenazador, tendrá una serie de soldados y subalternos, llamados Soldados de Purga. La historia girará en torno a la reconstrucción de la Orden Jedi, por lo que tendremos que reunir fragmentos del pasado para completar nuestro entrenamiento, desarrollar la fuerza y dominar la espada láser, un último elemento que será clave en la jugabilidad. Otro aspecto importante es que habrá caras conocidas y elementos vitales en la narrativa provenientes del lore de Star Wars, así como multitud de planetas, incluyendo algunos muy conocidos. Star Wars Jedi Fallen Order contará con un combate inmersivo y muy cinematográfico. El título se ha diseñado desde cero pensando en la jugabilidad, dándole prioridad a las batallas con el sable de luz. La idea de respawn siempre ha sido la de confeccionar un juego que se sienta intenso y vivo, por lo que tendremos un sistema de combate muy completo y profundo, pero al mismo tiempo accesible. Kal podrá usar diferentes técnicas melee y combinarlas con sus propias habilidades de la fuerza, que estarán basadas en el ataque, el bloqueo y la esquiva, conceptos que recuerdan mucho a títulos como Dark Souls o el reciente Sekiro. Kal será un Jedi muy ágil, pudiendo utilizar diferentes habilidades de desplazamiento para acabar estratégicamente con sus rivales. En términos de estructura y progresión, estamos ante un videojuego lineal, aunque tendremos la libertad para decidir a dónde ir y la oportunidad de volver a recorrer estos mapas usando la fuerza, encontrando con ello nuevos caminos. Este planteamiento con cierto índice de libertad nos recuerda mucho a Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Star Wars Jedi Fallen Order utiliza el motor gráfico Unreal Engine 4, dejando de lado el polémico Frostbite y apostando por uno de los motores más conocidos y usados del mundo de los videojuegos. Aunque no hemos visto nada de gameplay, algo que suponemos se guardarán para el próximo E3, las secuencias realizadas con el motor del juego son fotorrealistas y muy espectaculares, y además prometen ser una fiel recreación del universo de Star Wars. Estamos ante un videojuego que promete ser la redención tras años de decepciones, cogiendo lo mejor de la saga Jedi Knight y adaptándola a los nuevos tiempos. Esta aventura de acción en tercera persona parece ser uno de los juegos más espectaculares jamás creados dentro del universo Star Wars. Sin duda tiene todos los ingredientes, como un argumento original y sólido, una jugabilidad que promete ser desafiante y entretenida, una aventura diseñada para un jugador y lo más importante, ausencia total de micropagos y elementos online. Todavía queda mucho por conocer, sobre todo en términos de gameplay y desarrollo, pero los cimientos parecen sólidos. Para ello deberemos esperar hasta el próximo 15 de noviembre, día que saldrá a la venta para Xbox One, PlayStation 4 y PC, coincidiendo unas semanas antes del esperado estreno del episodio 9. ¡Suscríbete al canal!